Si potes sean bienvenidos a otra entrega, como siempre, muchas gracias por atender rápidamente el llamado de la notificación. La UCA recientemente ha lanzado un nuevo comunicado y el presidente de la República, ni lento ni perezoso, le salió al paso. Pero antes de presentarte esa información, quiero comentarles a ustedes de una muy buena noticia, y es que la Unión Europea, mediante el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu, ha informado de un desembolso de 8 millones a nuestro querido El Salvador en concepto de ayuda. Andreu ha publicado el día de ayer mediante su red social de Twitter, acto importante del desembolso de 8 millones de euros no reembolsables. En tiempos de COVID-19, más que nunca, la cooperación europea es solidaria con El Salvador, y él se encuentra etiquetando a Carolina Bernal, a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, a la Cancillería de El Salvador, a Hugo Ortiz Dubón, quien es el embajador de El Salvador en Europa, y también a Jolita, que ha dicho sobre esto el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a ver, muchas gracias, embajador Andreu, por esta cooperación tan importante, fruto de la solidaridad de la Unión Europea y la amistad con nuestro país. Este país también es y será su casa, siempre dijo el día de ayer Nayib Bukele. Pero ¿por qué es importante esta noticia? Seguramente se preguntarán muchos. Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta que son 8 millones de euros lo que están entregando la Unión Europea a El Salvador, no reembolsables en concepto de ayuda, en concepto de donativo. Pero también hay que tomar en cuenta que la Unión Europea en el pasado había cortado el grifo de ayuda a El Salvador. Esto porque anteriores gobiernos, anteriores gestiones no habían utilizado el dinero correctamente. Les quiero presentar a ustedes dos artículos publicados allá en el 2019. Por ejemplo, este publicado por la agencia EFE el 17 de septiembre del 2019. El título de este artículo es el siguiente. El expresidente salvadoreño Funes malversó 82 millones de dólares de la cooperación europea. El presidente de la República allá en el 2019 informó de lo siguiente. Solo vamos a leer estos tres párrafos que están acá, que son los importantes. Bukele señaló que conoció sobre el desvío de los fondos por información de quién? De la propia Unión Europea y apuntó que los 82 millones de dólares estaban destinados a programas para quién? Para mujeres y entrega de ayudas a comunidades pobres. Apuntó que esto llevó a la Unión Europea a bloquear los fondos para El Salvador. Pero el bloqueo comunitario decidió dar entre comillas oportunidad al nuevo gobierno a cambio de reformar el sistema de control de los fondos de la cooperación. Y Nayibu que le dijo en ese entonces nos comprometimos a transparentar los fondos mediante un convenio para que los fondos de cooperación internacional no se trasladaran a la partida secreta. Entonces aquí entendemos que presuntamente los donativos que venían de la Unión Europea, anteriores gobiernos no lo utilizaban para lo que se tenía que utilizar, sino que iba directo para la partida secreta. También el artículo de el diario punto es dice lo siguiente. El expresidente salvadoreño Funes malversó 82 millones de la cooperación europea. Recordemos que estos dos artículos han sido tomados con información del propio presidente de la República Nayibu. Por esto es importante esta noticia, porque la Unión Europea, debido a que no se estaba utilizando el dinero correctamente, como les comenté al principio, habían cerrado el grifo de la ayuda. Pero ahora pasemos al tema central de este video. Hace 15 horas aproximadamente la IDUCA, lo que es igual al ala de los derechos humanos de la UCA, dijo lo siguiente. Compartimos con ustedes el comunicado de prensa sobre la Bias Corpus que presentamos el pasado 12 de junio. Ojo, acá la UCA estaba confirmando que había presentado un AVEAS Corpus, pero veamos para qué. Aquí vamos a leerlo. El pasado viernes 12 de junio, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó una demanda de AVEAS Corpus ante la Sala de lo Constitucional, dadas las medidas desproporcionadas adoptadas contra las personas privadas de libertad de los centros penales de Izalco en todas sus fases. Zacateco Lucas, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios. Penales, ojo a donde se encuentran pandilleros, muchos de ellos activos. Sigamos leyendo. Sin importar las circunstancias, dicen ellos, es necesario recordar que el sistema penitenciario debe cumplir con su finalidad constitucional en la búsqueda de la rehabilitación. Y además que las autoridades estatales no tienen más potestades que las expresamente reconocidas en la ley. Por ello, la orden que dio el presidente Nayib Bukele el 25 de abril y que fue ejecutada por el director general de centros penales o Siri Luna es atentatoria contra los parámetros con institucionales e internacionales de los derechos humanos en materia penitenciaria. Las autoridades penitenciarias en un primer momento aseguraron que las medidas eran parte de una declaratoria de estado de emergencia. No obstante, después, para evitar el control de los jueces de vigilancia penitenciaria que exige tal declaratoria, dijeron que estas medidas eran un cambio ordinario de régimen, pues las medidas impuestas en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca también se aplicarían en los otros centros. Más adelante les voy a explicar a ustedes qué pasó en esta fecha 25 de abril. En concreto, a través de la demanda, el IDUK solicita que se dicte una medida cautelar que deje sin efectos, ojo, que deje sin efectos implementaciones por las autoridades penitenciarias mientras se tramite el proceso y que, al finalizarlo, se declaren las vulneraciones cometidas, así como la posibilidad de exigirle a los servidores públicos que decidieron e implementaron estas medidas la responsabilidad que dicte el artículo 245 de la Constitución. La pacificación del país, que supone la superación de raíz de la violencia social y delincuencial y de la impunidad, continúa siendo uno de los propósitos del IDUK. En ese sentido, con esa demanda se pretende hacer valer los estándares ya estipulados por la Constitución, los tratados internacionales y la ley penitenciaria que no permiten castigos generalizados ni contrarios a los derechos humanos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se trata aquí de defender delincuentes, dicen ellos, sino defender derechos humanos y constitucionales de personas que no pierden la totalidad de sus derechos. El Estado debe contar con las herramientas para atender adecuada y suficientemente los altos niveles de inseguridad y violencia que golpean a la sociedad salvadoreña, pero en esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas, más allá de cuál haya sido su conducta. Vean ustedes lo que está diciendo en última parte aquí la UCA, pero esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas. Ojo, esta es la parte más importante, más allá de cuál haya sido su conducta. O sea, eso me parece a mí extremadamente interesante, pero ¿qué hizo el presidente de la República con...? Bueno, antes que nada, ¿qué fue lo que dijo Nayib Bukele? Dijo, ahí vienen otra vez, dice, puntos suspensivos. ¿Y cuál fue la orden que dio Nayib Bukele con fecha 25 de abril? Recordemos que en este comunicado ellos están en contra de lo que el presidente de la República ordenó con fecha 25 de abril. Aquí lo podemos leer. Por ello, la orden que dio el presidente Nayib Bukele el 25 de abril y que fue ejecutada por el director general de Centros Penales de Osiris Luna Mesa es atentatoria contra los parámetros con institucionales e internacionales. Vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo Nayib Bukele? Director Osiris Luna Mesa, ordene emergencia máxima en todos los centros penales de pandillas. Ojo, eso es muy importante porque Nayib Bukele no dijo todos los centros penales. Dijo, centros penales de pandilleros a donde se encuentran recluidos aquellos que violan, aquellos que nos coartan nuestra libertad de circulación en nuestro propio territorio, en El Salvador, de que no nos podemos desplazar siquiera de una colonia a otra con total tranquilidad y seguridad. Pero además de eso, ahí se encuentran recluidos aquellos que desaparecen a otros salvadoreños y que en muchas ocasiones les quitan la vida de manera cruel y horrenda. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí, también hay que recordar que para esta fecha los homicidios en El Salvador y en medio de la emergencia por el COVID-19 se dispararon. En tres días murieron aproximadamente 60 salvadoreños, algo nunca antes visto en la administración Bukele. Veamos la orden de Nayib Bukele. Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras se realizan los operativos policiales. Vamos a ver, los cabecillas irán a aislamiento solitario, nada de contacto con el exterior, las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La PNC no descansarán hasta encontrar a los responsables. Hubieron tres días negros en El Salvador. Pero Nayib Bukele no solo ordenó el encierro, sino que también, vamos a ver qué es lo que dijo acá en este Twitter. De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrán ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro en oscuro con sus amigos de la otra pandilla. Y aquí se vieron imágenes en aquel tiempo, a donde se podía ver que en la celda ya no solo iban a tener barrotes, sino que también iban a tener una lámina de acero. ¿Y la razón cuál era? Bueno, simple y sencillamente porque los cabecillas, según el presidente de la República, se comunicaban mediante los barrotes de las celdas. Vamos a ver el siguiente tweet. Fíjense que estos tweets de Nayib Bukele, como es evidente, saltaron y crearon una serie de comunicados de organizaciones que supuestamente defienden los derechos de las personas. En el tercer tweet, Nayib Bukele dijo lo siguiente. Ya salió la primera pandilla diciendo que ya no matarán salvadoreños. Faltan dos. ¿Por qué dijo esto Nayib Bukele? Porque la que lanzó este comunicado fue la pandilla 18 sureños. La pandilla 18R y la MS todavía no habían dicho nada. Nayib Bukele siguió diciendo. Dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos y sus homeboys. Están cerca de ustedes, de sus casas, de sus caletas. Les quedan algunas horas, dijo Nayib Bukele. Y es que desde el inicio de la gestión, Bukele ha ido de manera frontal en contra de la delincuencia, principalmente de las pandillas, que son aquellas que les cortan la libertad o les coartan la libertad a los salvadoreños y también la vida. Pero veamos por qué Nayib Bukele ordenó el cierre de estas bartolinas, de estas celdas, para que ya no solo tuvieran barrotes, sino que también tuvieran una lámina de acero. ¿Que cómo salen las órdenes de los centros penales y están bloqueadas? Respuesta, con los que salen libres. De hecho, el jueves salió libre uno de los cabecillas que fue encarcelado en la operación Jaque y condenado a 175 años de prisión. Salió libre por una apelación. Y veamos, aquí Nayib Bukele compartió un video a donde se puede apreciar cómo muchos pandilleros se encontraban comunicándose con otros reclusos por medio de claves. Aquí podemos ver las claves que ellos estaban utilizando. Y Nayib Bukele dijo lo siguiente. Justo el día siguiente comenzaron los homicidios. Pero, ¿de qué sirve sellar las celdas si eso no evitará que el sistema judicial los deje libres? Pues para evitar que lleven información de otras celdas, ya que nos dimos cuenta de que se comunicaban aquí. Y repito, aquí se estaba observando cómo algunos pandilleros se comunicaban con otros reclusos por medio de claves. Bueno, yo creo que queda bastante claro qué fue lo que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, pero también hizo algo completamente inédito. Ojo, inédito en territorio salvadoreño. Veamos cuál fue la orden que le lanzó a Osiris Luna Mesa. Y esto fue lo que publicó el viceministro de Justicia y director de centros penales. Estamos ejecutando la acción de mezclar y recluir en las mismas cárceles a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño están causando al país. En este gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal. Estas imágenes causaron la indignación de aquellos que dicen luchar por los derechos humanos. Pero creo que fácilmente se les olvida que muchos de estos que se encuentran en estas imágenes tuvieron que haber quitado vida, coartado libertad de circulación, entre muchos otros delitos para encontrarse ahí. Y esta imagen es la que va a ser recordada desde mi punto de vista. Aquí podemos ver a dos pandilleros, uno de la MS y uno de la 18. Ojo, en una misma celda. Y fíjense que ya llevan varias semanas los pandilleros al interior de las celdas, mezclados y hasta ahora, hasta el día de ahora, no ha habido una sola trifulca. Vean ustedes esta otra imagen. Aquellos que son salvadoreños, que han vivido toda la vida en territorio salvadoreño, sabrán que esto es algo que nadie se imaginaba ver en su vida. Ya en más información, el día de hoy, el presidente de la República, como está acostumbrado, ha lanzado el balance del trabajo que está realizando el gobierno para combatir el COVID-19 y también el avance de esta pandemia en territorio salvadoreño. Él informó de lo siguiente. El día de ayer se realizaron 2.426 pruebas de COVID-19. Afortunadamente, 2.280 negativas, pero 146 positivas. Ojo, 146 positivos. Pero al final es lo más importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está solicitando a la sala que le devuelva su capacidad de establecer límites de circulación. Nayibu, ¿qué le dijo el día de ayer? Es importante que la sala devuelva al gobierno su capacidad de establecer limitantes de circulación para mitigar el avance del virus. De lo contrario, iremos a un alza que terminará por colapsar nuestro sistema de salud. Esto lo hizo luego de informar que se habían realizado en El Salvador 137.996 pruebas de COVID-19, todas PCR, con un 99% de confiabilidad. Y también de encontrarse compartiendo la web, a donde de manera bastante interactiva nos podemos informar de todo el avance del coronavirus en territorio salvadoreño y del trabajo del gobierno para detenerlo. Aquí podemos ver que hay casos confirmados, 4.475 casos. Y el día de ayer, repito, 146 casos. Creo que este es el pico más elevado de casos confirmados por día en El Salvador. Hay que tomar en cuenta de que en este preciso momento los salvadoreños no nos encontramos en emergencia, tampoco nos encontramos en cuarentena. Y esto debido a un no acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo y a resoluciones de la sala. Hasta aquí llegará mi informe. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden la importancia de compartir, de comentar y de dejar su buen like. Además, aquellos que no se han suscrito, que no son parte de esta comunidad, pues suscríbanse para que YouTube los tome en cuenta y les envíe alerta de cada video que estoy subiendo. Y hoy es hipótesis más que decir. Nos vemos más tarde con más información. ¡Gracias!